Hoy quiero anunciar también que quiero extender esta asignación universal por hijo a las mujeres embarazadas a partir del tercer mes de embarazo. Hemos decidido a seguir apostando la vida. El primero de marzo, la presidenta confirmó ni más ni menos lo que Alfredo Olmedo presentó en el Congreso el 9 de abril de 2010. Su ley a favor de la vida. Esta ley es un triunfo de todos los salteños. Sintámonos orgullosos. Olmedo Gobernador